Soy la enfermera Emiret Cruz, muy buena la técnica para ayudarnos a nosotras como enfermeras a canalizar a los niños, disminuye su estrés, colaboran más, no se ponen ellos irritables y tampoco nosotras nos estresamos y todo sale bien ya. Ahorita Liliana pues ya va disminuyendo su dolor, se canalizó, inició con sus medicamentos y ya está tranquila, su sonrisota de Liliana. Sí, sí, hace un ratito está llorando por el dolor. Por el dolor, exactamente, pero pues sí. ¿Y antes cuántas veces ustedes intentaron canalizar? Intentaron. ¿Cuatro veces? Y esta vez aplicando la técnica, ¿cuántas veces Liliana? ¿Cuántas veces? Solo uno, sí, ese es mucho mejor, ¿no? Sí, muy bien.